¿Alguna novedad de Victoria? No. Pero ¿pudo llamar a la clínica? Llamé a la clínica, por supuesto. Dije que hablaba de parte de golosinas van y le llamamos acá de la empresa. Me dijeron que no le daban información a nadie que no fuera familiares directos y personalmente. Francisco, Victoria tuvo que hablar. Habló, habló. Por eso no nos dicen absolutamente nada. Tuvo que hablar. Lorenzo, no, tranquilo. Sin ansiedad. Estuvo muchos meses en coma y no sabemos realmente cuál es su estado psíquico. Está bien, está bien. Pero nosotros nos tenemos que adelantar. Tenemos que averiguar algo. Tenemos que saber lo que está pasando. Nos tenemos que adelantar. Francisco, me está poniendo nervioso esto. Lorenzo, yo juego al ajedrez. Siempre me adelanto un par de jugadas. Ya pensé en algo. Pensé en alguien. En un familiar directo. Sigue adelante. Disculpe la demora, Francisco, pero cuando me llamó estaba en el oficio. Está disculpada, Gabriela. ¿Quiere tomar un café? No, mi amor, gracias. ¿Café? Dejá de mirar a Gabriela y dejame solo con ella, por favor. Sí, sí, por supuesto. Sentate, Gaby, por favor. Preciosa Gabriela, necesito como nunca tu ayuda. Lo que estoy bien, señor. ¿Cómo está mi hija, doctora? El pronóstico es bastante favorable. Victoria está respondiendo bien, sus reflejos son buenos. Menos más. Ay, gracias. ¿Podemos pasar a verla? ¿Está despierta? Sí, está despierta, pero todavía está un poco aturdida. Y sí, es lógico, no va a entender nada, pobrecita, ¿no? Sí, por eso no podemos dejar que pasen más de dos personas. Elena, pasa usted, por favor. Pasa, pasa. Sí. O Pepe, no sea, como quiera. Pasen ustedes dos, ¿no? Digo, Pepe, mamá. No, no, pasen ustedes. Yo voy después. Me parece que eso no va a ser posible. Bueno, en todo caso, mañana. Gracias, Pepe. Bueno, lo que les voy a pedir, por favor, es que no hablen en voz alta y que tampoco hablen muy rápido, ¿sí? Vamos, por favor. Gracias, Pepe. Hola. Hola, Vicky. Volviste a nacer. Mi amor. Vicky, soy Bren. Hola. Bren. Ay, mi amor, estás otra vez con nosotros. Te extrañé tanto. Dios mío, qué felicidad. ¿Qué pasa? ¿Te sentí mal? ¿Eh? La cabeza. Ay, me duele. Eh, doctora, dice que le duele la cabeza. ¿Te duele? Tranquila. Es normal. No pasa nada. No hay nada que preocuparse. Ahora vamos a llamar a la enfermera y te vamos a aplicar una medicación y te vas a sentir bien enseguida. Gracias, doctora. Doctora, ¿todo bien adentro? Sí, muy bien. Muy bien. Victoria está muy contenta de ver a su hermana en su casa. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Pepito. Gracias. Eso, muy bien. Adelante, adelante. Muy bien, muy bien. Vos viste, pobre nena, la carita que tenía la nena esa. Sí, sí. Sí, sí. Sufrió mucho, pobrecita, sí. Pero ya está, ya pasó, ¿eh? Sí. Hay que tranquilizarse ahora. Él despertó, se va a reponer. Sí, sí, sí. Más importante. Pronto, pronto se va a reponer. Tenemos que festejar ahora. Listo. Tenemos que festejar. Ya empezás con la ansiedad. Pará un poquito. Pepe, después de lo que vimos hay que festejar. Un poco de alegría, vamos. Sexta fondo, alegría. Claro, sexta fondo, alegría, alegría. Sí, festejar. Hay que festejar. Sí. Pero cuando ella lo decida. Cuando le den el alta, se recupere, esté en la casa, ella lo va a decidir. ¿No te parece lo mejor? Mejor, mejor. Y bueno. Tengo que bajar un par de caminos. Sí, sí. ¿Le faltará mucho ahí dentro? ¿O te estará mucho? Otra vez. No, abuela, que no se ve. Pará. Pero pará un poco. ¿No está ansioso usted? No. Me hace un canchero. ¿No está ansioso? No, no, no tengo un canchero. No, no estoy ansioso. Pero mañana, de al lado de mi hija, me van a tener que sacar con una espátula. La va a llenar de besos y de brazos, ¿no? ¿Eh? Y sí. ¿La va a empachar, Pepito? Y sí, los dos la vamos a llenar de mí. Sí, yo también. Se lo merece. Ojalá. Sí, ojalá. Un problema tenemos los dos, ¿eh? Vamos a ver quién entra primero. ¿Qué? ¿Querés pelear? ¿Eh? ¿Quién tenés fe? Con usted no me peleo nunca. Ah, imposible. Ah, perfecto. En todo este tiempo lo pude conocer bien a Santiago. Y toda esa parquedad que tiene... Es una parte de su personalidad, porque es un hombre muy compañero y... Tu papá se llevó el secreto a la tumba. ¿Tu papá se llevó el secreto a la tumba? Sí. Se acabó la lucha por la verdad, ¿no? Ya está. No, no se acabó, pero para nada. Ah, ¿no? Yo voy a seguir luchando. Yo quiero saber qué pasó. Yo quiero limpiar el nombre de mi viejo. Ajá. Y yo quiero saber quién le arruinó la vida y quiero que pague por eso. Y Santiago también me va a ayudar. Ajá. Ok. Me voy. Permiso. ¿Estás enamorada? Estoy bien. Él es muy bueno conmigo. Ya me hablaste bastante, Santiago. Y no me respondiste. Sí, te respondí. Mirá, ¿ves? Así se calma un bebé. Hay que transmitirle paz, tranquilidad. Yo al negrito lo sacudía como una loca. Claro, uno le transmite los nervios, Florcita. Le transmite los nervios. Mirá, mirá cómo duele. Mirá, 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 mirá. Se ve que los chicos es lo tuyo, Isa. Sí, sí. Es un poco distinto y de cancha, ¿no? También, estos dos del oficio con el bebé. ¿No? Ay, qué cosita. Gracias. Yo quiero estar con la abuela. ¿Me siento, Benjamín? Qué cosa más bonita que me... Mirá el moflete, mirá el moflete. ¿Eh? Lindo, ¿no? ¿Qué te pasa? Está raro. ¿Eh? No. ¿A vos te pasa algo? ¿Qué tenés? No, no, no. Nada. Ahora bajito, ¿qué tenés? Nada. Nada. No me mientas. Al final me hiciste quedar mal a mí, ¿eh? Porque si yo sabía, le daba toda la plata yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que me echara la culpa a mí. No te hagas el canchero, ¿eh? Ahora lo venís a decir. Porque me acabo de enterar. ¿Cuándo querés que te lo diga? Pero dale, por favor. Si trataste a los chicos como si fueran desconocidos. Le regateaba, le regateaba. Pero dale, ¿vos sabés cuántos son 10 mil pesos? 10 mil, 10... Son 3 mil media luna, más o menos. Es mucho. Pará, pará, pará. No saques más cuentas. Claramente vos y yo tenemos una mirada diferente de cómo manejarnos con el dinero. Yo con mi plata hago lo que quiero, ¿sí? Y vos también tenés derecho con la tuya a hacer lo que quieras. Pero me parece que en este caso... Ven, ven. Sí. Son los ahorros de... De los ahorros. ¿Entendés? Sí, de los ahorros. Tampoco de toda la vida. Igual... Igual, mi amor, yo entiendo que... Que son tus ahorros. Yo lo entiendo. Y que sos un gran trabajador y... Pero los ahorros... Eh... ¿Para qué están? Para tener. ¿Cuándo? Cuando uno lo necesita. En este caso... Se podría decir que vos y yo ya somos una familia. Bueno, en este caso es para ayudar a nuestra familia. Que son los chicos. Vos dormí tranquilo. Que ellos te lo van a pagar. ¿Me das un beso? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡La soda! ¡Quéalterna! ¡Familia! 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 Quiero pedir un brindis. Por Victoria Fernández. Por Victoria Toda la felicidad Mucha felicidad para vos Muy bueno No se ve la felicidad infinita que tengo Que esa chica se recuperó Gracias mamá, gracias No sabe como a ti yo, la gana que tengo de ir a verla No aguanto más Y bueno, pero ahora que se despertó Ahora te vas a tener que casar ¡Sí! ¡Glorio! 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 Pará, yo me caso mañana con ella, ya Me caso ahora Y hay que ver qué piensa ella también ¿Qué va a pensar? Va a decir que sí, cabrón Agarrala ahora, te va a decir que sí Porque está a mí la groga Máquina, no digas así Sí, sí, sí ¡Cállate! ¡Cállate! Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Eh, vos estás de guardia ¿Estás a cargo de Victoria? Sí Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, soy Gaby La prima Disculpame, no, nunca te vi Ah, no Pensé que somos una familia como Y yo cambié mucho ¡Gaby! 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 La prima A mí sí me suena Ah, ahí está Bueno, no, me enteré que hubo novedades Y quería saber, ¿se despertó? Volvió del coma Sí, volvió del coma Pero usted no puede estar acá en este momento Pero usted no puede estar acá en este momento A esta hora Tiene que venir en horario de visitas Ah, sí, claro, sí Como en todos lados No, lo que pasa es que estaba tan ansiosa Cuando supe que había novedades Que por eso vine así como corriendo Y se sabe algo más Este... Del coma ya salió, ¿verdad? Sí, sí, está muy débil ahora Está muy débil ¿Habló? ¿Dijo algo? Porque estamos todos tan preocupados con ella Y que yo quería saber, saber si habló Habló muy poquito Está muy débil por ahora Está muy confundida Sí Pero va a ir volviendo de a poco ¿Por eso me hace el favor? ¿Se puede retirar? Ah, sí, sí, sí Bueno Estamos en contacto Muy bien Sí, claro Chao Hasta luego No, me parece que hay que agarrarla rapidito ahora Es a él también Porque le va a agarrar el julepe El julepe ¿Qué? ¡Ah! 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 La madre me está que vaya yo con meja ¿Eh? A mí los bebés no se me caen Dale Bueno, dale Escuchame, escuchame Tenés mucho cuidado por la cabeza Pero es un bebé Ya lo sé Bueno, bueno Agarrá 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 a ese chico Gonzalo Así vas a criar a tu hijo ¡Ah! 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 Que el corazón me va a estallar ¡Ay, mamá, eso es bueno! De felicidad, hija ¡Ah! De pura felicidad ¡Ah! Lo malo quedó atrás Y el corazón late Por los días que van a venir ¡Ay! ¡Por fin se despertó Mi Vicky! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Chin, chin, chin, chin! No sé Pero siento Que todo lo que pasó con Victoria Me... Me tiene que hacer cambiar Sí Siento Que tengo cosas Que modificar ¡Bajá a los pies de la mesita! ¡Haceme el favor, nene! Sí Eh, perdón No me di cuenta Pero te tendrías que haber dado cuenta Porque te lo dije tres veces ¡Ay, pues, pues, mamá Pará No seas mala No soy mala Todo lo contrario De a poco a vos Te vamos a ir puliendo Si se quieren tomar el trabajo Yo encantado Bueno, muy bien Así se habla Muy bien Ay, que es un diamantito en bruto Lupita Bien, salud Salud, salud Salud ¿Esperamos gente? No No sé, a ver, quién se da Que yo sepa, no Buenas noches Ángeles ¿Qué haces acá? Sí, sí Se despertó Victoria, sí ¿Y cómo está? No te puedo decir más nada, Lorenzo Eh, pero ¿por qué? Eh, algo quiero saber Me preocupa bastante Sí, sí Me imagino Me imagino Bueno, no sé nada más ahora Es una gran noticia igual Sí, sí, seguro Seguro Bueno, por ahora vamos a tener que dejar de lado El tema de Benjamín y de Florencia ¿Sabés? ¿Por qué? Porque me quiero ocupar de Victoria Yo te llamo y te digo cuándo nos encontramos ¿Listo? Ok Te pido por favor que me llames Lorenzo, yo te iba a llamar Para hablar de lo único que tenemos que hablar vos y yo De tu hijo ¿Está? Porque yo creo que tenés derecho a verlo Punto, se terminó Chao, Lorenzo Chao Pesado, ¿eh? Sí, sí Quería saber de Victoria Vine porque quería saber de Victoria Me enteré que salió del coma Sí, así es Gracias a Dios Está bien Así que se puede retirarse Por favor Emilio Sí, igual es un minuto nada más Quería decirles que yo estoy para todo lo que necesiten De verdad se los dio de corazón Sea lo que sea, no sé Ir a la clínica Estar la noche con ella Quedarme No sé lo que sea Yo estoy Eh, ¿sabes qué, Ángeles? No precisamos tu ayuda Esto es algo familiar, íntimo Sí, sí, ya lo sé, Brenda Por eso no me animé a venir antes hasta acá Pero bueno, durante muchísimos años Victoria fue como una hermana para mí Y eso me impulsó a venir hasta acá Perdón si los incomodo Pero bueno, no es mi intención Para Victoria también fuiste siempre como una hermana Sí, pero después las cosas comenzaron a ponerse ásperas Sí, Emilio, ya lo sé También lo sé Sé que me porté muy mal con esta familia Y bueno, si esta es una oportunidad para poder devolverles todo lo que ustedes hicieron por mí Acá me tienen Bueno, está bien Se agradece Bueno, buenas noches, por favor Buenas noches Buenas noches, Ángeles Por favor